Cajamarca Recibe este gran saludo De mi hermoso distrito de Asunción El Chapaisita Señorita Cajamarca reciba Señorita Cajamarca reciba Este saludo fraterno y musical Este saludo fraterno y musical De mi hermoso distrito de Asunción De mi hermoso distrito de Asunción En esta azul linda fiesta y carnaval En esta azul linda fiesta y carnaval Centros poblados, anexos y caceríos Nos preparamos para disfrutar Nuestro bello carnaval ¡El Chayuquito! Asunción, tierra de encanto Asunción, tierra de encanto De gloria y de tradición De gloria y de tradición Pueblo de verdes praderas Pueblo de verdes praderas Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón En tu fiesta y carnavales En tu fiesta y carnavales En tu fiesta y carnavales ¡Te lo canta, canta! ¡Ozman Serna! Para Cajamarca y todo el Perú ¡Echa Paisita! De la sucio yo he venido a cantar mi carnaval De la sucio yo he venido a cantar mi carnaval Vengan amigos turistas, esta fiesta es inigual Vengan amigos turistas, esta fiesta es inigual Flores rojas, flores blancas, flores de color mora Flores rojas, flores blancas, flores de color mora De tierra, moza, sucio y nera Siempre vivo enamorado De tierra, moza, sucio y nera Siempre vivo enamorado Con tu catara, temarra Y tu cerro, el colladar Con tu bello, bata, pampa La alameda y chigual Con tu catara, temarra Y tu cerro, el colladar Con tu bello, bata, pampa La alameda y chigual Con tu catara, temarra Y tu cerro, el colladar Con mi bello, bata, la alameda y chigual Con tu catara, temarra Y tu cerro, el colladar Con tu cerro, el colladar Con mi bello, bata, la alameda y chigual Cajamarca, tierra hermosa De gloria y de bendición Recibe este gran saludo De mi hermoso distrito de Asunción ¡El Chapaycita! ¡Que viva la Asunción! ¡Que viva la Asunción! ¡Vamos a cargar la Asunción! ¡Vamos!